¿Qué es el preámbulo? Yo os voy a contar lo que vi y la verdad de los 23 de febrero del 81 usted visitó el congreso para negociar con el teniente coronel Tejero. Hemos leído que usted le propuso un gobierno de salvación nacional. ¿Por qué no aceptó su propuesta? Bueno, yo lo voy a decir. El 23 de febrero yo estaba en el Estado Mayor y me preocupaba muchísimo el que había un grupo de personas que querían meter los jeos. ¿Quiénes eran los que los jeos? Eran unos soldados, guardias civiles, guardias, encargados de luchar contra los secuestros. Y yo creía que el congreso atomado era, y podía ser gravísimo, un enfrentamiento. Y yo le decía al jefe, al general Gaveira, no se puede meter los jeos. Hay que ir a parlamentar. Y fui al congreso a parlamentar con Tejero, porque Tejero no admitió hablar con Cabellito. Y admitió hablar con él. Lo primero que le dije fue, Tejero tiene un avión preparado para llevar al extranjero. Y me dijo, yo me mareo, no quiero avión para nada. Y estuvimos discutiendo. Yo ofrecí todo lo que fuese para que él dejase los diputados libres y no meterlo en él. Y no lo aceptó. Y la escuchó a la mañana siguiente, el 24, donde yo firmé una cosa que se llamó el Pacto del Japón, en que admitíamos que dejase libre a todos los diputados y que dase solamente responsabilidades para los jefes de la Constitución. ¿Cómo fue el encuentro que tuvo? Fue un encuentro duro. Fue un encuentro duro. Sin embargo, correcto. Hubo un detalle, que es más bien una leyenda, que Tejero sacó la pistola y la puso en la mesa. Pero, según me explicó, dijo que se había dejado la mano y estaba incómodo sentado por la pistola. Y luego estuvimos discutiendo y hablando, yo tratando el coquetaje y dispuesto a hacer lo que fuese, por tanto, que dejase libre a los diputados. Y él dijo que no. Hasta el día siguiente. Pero fue correcto. El único momento, que es un poco más grave, fue que un guardia le dijo, cuando nos lanzábamos, le dijo, le pongo un tiro al general. Lo vi aquello y me tomaron las llaves. Y le dijo a todos, Tejero, en absoluto. Y yo sabía, siempre. Y pasó así. ¿Fue el 23 de febrero el día más largo del día de su vida? ¿El día más largo? No. Pero lo que sí puede decir es que fue cuando vi que se rendía, que Tejero, por algo, la mesa, satisfactoria. ¿Y ese día cómo lo recuerda para usted? Bien. ¿Cómo recuerda ese día? Esa tarde, esa mañana siguiente, ¿cómo recuerda usted ese momento de alegría? De gran satisfacción. ¿Por haber conseguido que se rendiera? Conseguido y saliese los diputados. Después del golpe de estado, usted siempre ha negado su participación y nunca ha aparecido en fotos como la que se sacaron todos los militares implicados, excepto usted. ¿Por qué cree que no se sabe toda la verdad de lo que sucedió? Porque, bueno, porque la defensa de los que habían participado en el golpe era la defensa, los abogados de la defensa. Decir que Almada, pues había dicho que el rey estaba a la cosa, cosa que yo no dije nunca. Y pretendieron que yo dije lo que yo dije, porque yo no puedo decir ninguna cosa que es mentira. Y por lo tanto, todos trataron de que yo dijese que el Rey es el que había mandado a la foto, cosa que no era. Me echaron la culpa a usted. Me echaron la culpa. Ahora, fíjate, yo como resumo, el día 23, yo tenía una carta del Martín de Mondeja al Vicepresidente Gobierno, que me autorizaban para hablar con el Rey con tal de que me iba a dar. Y yo, el día 13 de mi cabrero, hablé primero con el Rey, y luego le conté, calenté de mediados, de la situación, cosa que él no se querió. Y me dijo, mira, yo soy el jefe del Ministerio de Defensa, y tengo mucha mejor información que él. De manera, esto que me estás contando es un cabrero. No vuelvas a hablar de ellos y si vas a hablar con el Rey, tienes que tener una idea. O sea, yo informé a Gutiérrez Villano de la situación. Luego, durante el tiempo que duró la toma del Congreso y que estuvo tejero, estuve obreciendo puntualmente a mi jefe, que era el General Gabel. Y luego, trabajé para que salí a los diputados, y salió a los diputados. Con lo cual, me llevé una de las satisfacciones más grandes de mi vida. De manera que, informé, obedecí y resolví. Así, explico yo en el teléfono entero mi actuación. Mire, yo leí en algún sitio, creo que era un artículo del ABC, de antes del mes de enero, de por ahí, donde se hablaba de una solución, ¿no?, para solucionarla, y lo mencionaban a usted. Decían algo así como que esto necesita un cambio de rumbo, un golpe de timón y la solución armada. Bueno, se referían a usted directamente, ¿no?, como posible presidente de un gobierno de concertación. ¿A usted eso se lo propusieron en algún momento? Nunca. Nunca. Nunca me propusieron en el ministro. Lo que yo, sí, trabajé, en el que, esa noche, me dije a Tejero, que me prestaría cualquier cosa antes de que hubiese un enfrentamiento en el Congreso. Pero, éste no lo aceptó, y por lo tanto, aquéllos encuentros no tienen ninguna responsabilidad. Bueno, claro, él, exactamente, ¿qué le pedía a usted?, ¿qué pedía Tejero?, ¿porque él entró allí encerrado a toda esta gente? Un gobierno, pero no presidió por mi chino, por un militar más enérgico y más fuerte. Creía que yo era demasiado liberal. Es decir, que un gobierno en el que estuviera usted, digamos, en la cabeza... No. Usted era demasiado liberal para él. Era demasiado liberal para él. No. No. Entonces, eso no lo aceptó. Es decir, esa propuesta de ninguna de las formas. Exacto. Bueno. Y el rey no estaba por otra, ¿eh? Claro. No. 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 Gracias por ver el video.